... Sean bienvenidos a un nuevo contacto en directo, de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Así es, iniciamos esta transmisión desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar de inmediato la intervención del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue cuestión de tiempo y cayó. Así que, estas videoconferencias, con todos los estados del país, con todos los gobernadores, con todos los alcaldes, con todos los equipos de trabajo, tiene el sentido de un proceso permanente de renovación de la línea política, de la estrategia, pero sobre todo de renovación de los métodos políticos. Métodos políticos para ir al encuentro real con el pueblo, el encuentro, encontrarnos con el pueblo. Con sus reclamos, con su crítica, con su esperanza, con su alegría, con su apoyo, con su amor, con sus dolores, con todo. Porque hubo el ser humano y una sociedad es el componente del todo, ¿verdad? Uno tiene de bueno y de malo. Los revolucionarios tenemos más de bueno porque somos la escala más alta del ser humano, como dijo el Che Guevara. Y es verdad, los revolucionarios y las revolucionarias. Cultivamos el bien, cultivamos la solidaridad, cultivamos el amor a la patria, cultivamos el desprendimiento y el trabajo por los demás. Pero tenemos nosotros que ir al encuentro de una sociedad en proceso de transformación con un imperio, bueno, que no ha descansado ni descansará jamás frente a la América Latina y Caribeña que dio sus primeros pasos de independencia a la dominación imperial estadounidense durante este siglo XXI. Colectivamente hablando, porque en el siglo XX hubo pasos importantes en Guatemala y lo ahogaron con la mentira, invadieron y destruyeron al pueblo de Guatemala. Hubo pasos importantes en Brasil con Joao Goulart y también con la mentira dieron un golpe descarado, tan descarado y hipócrita como el golpe de Estado que dio este señor Michel Temer. En Chile de Allende también reverdeció la esperanza, pero bueno, llegó hasta un punto en donde el fascismo la rodeó, la ahogó y la asesinó, la masacró hasta el día de hoy. Que en Chile todavía la constitución vigente es la constitución de Pinochet, que vergüenza. Entonces, esta revolución, para ser revolución tiene que ser permanente y nadie crea que ya está forjado, formado y listo, no vale. Si lo bonito, lo bonito desde el punto de vista cristiano, profundamente cristiano, de ser revolucionario, bolivariano, chavista en Venezuela, lo bonito, lo bello, es que es un reto permanente de renovación, de llenarnos del nuevo espíritu permanente, de conocer los nuevos problemas que surgen, de conocer las nuevas oportunidades, de inventarnos, reinventarnos. Yo acabo de leerle el concepto de Albert Einstein, que empezó a enarbolar desde el 2015 y el 2016 lo tomamos como paradigma. Hoy está cumpliendo años Heistel, años de vida, ¿verdad? Y está cumpliendo años de muerto Carlos Mars. Y años de vida también el maestro, maestro Liz Beltrán Prito Figueroa, 115 años, que nació por allá en la isla de Margarita. En la Asunción fue, creo, ¿no? En la Asunción nació el maestro Prito Figueroa. Ahora, la revolución tiene que ser una revolución permanente, una renovación permanente. Hay un peligro, y digo peligro porque forma parte de la sustancia cultural, moral, espiritual, que cuando se instala permite la dominación de los sectores, pudiéramos decir poderosos, en sus distintas acepciones. Que es el proceso de desideologización de la política y despolitización de la sociedad. Son dos procesos en uno. Busquen una silla, por favor. Mervi, Darío y Ernesto Villegas, que se sienten, están con nosotros aquí. Se sienten en la mesa de la videoconferencia nacional para el gobierno de las Catacumbas. Fíjense ustedes, la desideologización de la política, la tecnocratización de la política, el vaciado de la política de ideas, de valores, de fuerza espiritual y moral. Como que la gente se cansa. Algunos lo llenan con dogmas, y otros lo llenan con olvidos, y otros lo llenan con traiciones. La desideologización de la política. Combatamos la desideologización de la política con una renovación creadora, creativa, de las bases de nuestra ideología, las tres raíces de nuestra ideología bolivariana, de las bases de nuestra identidad, de las bases de nuestra cultura, de las bases de nuestra vida diaria. Pero hay que buscarla, rebuscarla, encontrarla, reencontrarla, animarla, recrearla. Y el otro proceso que va en la misma dirección, la despolitización de la sociedad. A mí no me importa la política. Dice uno por allá, y el libertador decía, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Un pueblo despolitizado, alejado de la política, o creyente de que la política es para los políticos, o para los ricos, o los poderosos, es un pueblo condenado a ser dominado, esclavizado, saqueado. Entonces, la base de nuestra estrategia de contraofensiva es ir a una reideologización creadora del ejercicio de la política, y una repolitización de toda la lucha social, económica de nuestra Venezuela por su desarrollo. Ahí está un concepto, pues Ernesto, te lo dejé redondo, sin necesidad de asesores de marketing. Ahí está, esto es clave, Ernesto, para que lo trabajemos, camarada. Ministro de Comunicación, Información e Ideas. Comandante de la batalla de las ideas, los símbolos. Es muy importante esto, porque es la columna de fuerza, la columna vertebral de un proceso de recuperación real de la revolución. Y un proceso de surgimiento de un nuevo liderazgo. Yo vuelvo a insistir en eso, queridos camaradas y camarados. La renovación del liderazgo de la revolución pasa por dos líneas. Renovarnos nosotros mismos, los que tenemos grandes responsabilidades. Y estamos al frente de la revolución. Y bueno, hoy estamos en una trinchera de lucha, mañana estaremos en otra. ¿Verdad? Comandante Chávez me dejó a mí en esta trinchera como presidente de la República, y aquí estaré, cumpliendo su papel, su mandato y su orden. ¿Saben ustedes? Ni lo pedí, y ni lo acepté. Sencillamente acaté una orden histórica. Aquí está Jorge Arriaza, gran camarada que tiene las notas, tenemos que ver las notas, yo no las he vuelto a ver. Para recordar y refrescar ese momento de la vida, inolvidable, único. Ahora, todo el mundo debe renovarse en su liderazgo. Su liderazgo político, social, moral, militar. Y sentirse como un revolucionario se siente, y me perdonan decir, como yo me siento todos los días. Yo me siento todos los días renovado. Que vienen grandes dificultades, que el petróleo se cayó 8 dólares otra vez. Me siento renovado para batallar, porque sé que esta patria depende de nosotros. Y solo nosotros podemos sacarla adelante en cualquier circunstancia. Ustedes dirán, este está loco. Bueno, puede ser, digo yo. Pero eso me da a mí más fuerza. Así como me da fuerza cuando fui al municipio de Trinidad, y ese pueblo se tiró a la calle. Un desbordamiento popular. Donde ha sido la cuna en Yaracuy, las tierras de María Leónza. La cuna de los clap. Y así como me da fuerza haber logrado, pariendo, pariendo, a Trochimocha. Luchando, trabajando, con el apoyo del pueblo. Tocar 6 millones de hogares con los clap. Tocarle la puerta. Como dicen, tocarnos entrar. Ya tocamos, y en algunos entramos. Ahora hay que consolidar, ¿verdad? Entonces, compañeros, tenemos que ir a un proceso de renovación de los métodos de la política. Ir al gobierno de las catacumbas todos los días. Gobernadores, alcaldes, líderes, lideresas. Todos. Ir al recorrido permanente en las calles, avenidas, en los pueblos. Ir a animar, a reanimar. Y a atender y a solucionar todos los problemas. Tenemos 5 líneas estratégicas de recuperación y contraofensiva. Así le hemos llamado a Aristóbulo Isturis Almeida, que es metodólogo y es bueno para todo esto. Además, le mete duro a la pedagogía, a la enseñanza, al aprendizaje, a la acción, acción, reflexión. Tenemos 5 líneas estratégicas de recuperación y de contraofensiva, que nos permitan colocarnos en una situación de ventaja frente a los enemigos de la patria y de ventaja para nuestro pueblo. Ventaja económica, social, política, para profundizar la revolución y para continuar el camino de paz, de independencia y del socialismo venezolano. Todas estas cosas nos tienen que ayudar mucho también los estrategas militares, los pensadores de estrategia. Nos tienen que ayudar mucho. Porque la Fuerza Armada, si tiene algo en sus escuelas y en su formación, en la formación de la visión estratégica y por fases. Y esto es una guerra. La guerra que ganamos a través de la paz. Ahora, 5 líneas, compañeros, ya ustedes la tienen. La primera de todos es la recuperación económica. Los 15 motores. Bueno, yo les he pedido a los jefes de cada motor, metas cumplidas para el 31 de marzo. Primer trimestre, metas cumplidas. En cada motor. Y los planes para el próximo trimestre. De aceleración, de crecimiento económico, de generación de empleo, de generación de riqueza. De desarrollo específico. El diseño arquitectónico, desde el punto de vista político y geopolítico, de las 15 motores, es perfecto. Aristóbulo, Marco, Freddy, Reverol, Ricardo Molina, Ricardo Menéndez, Jorge Arriaza, doctora Caporales, almirante en jefa, Erika del Valle, Faría Peña, general en jefe, compañero padrino, Don Tarek, el diseño es perfecto. Los 15 motores para la generación de la nueva riqueza del país. Pero cada uno tenemos que llevarlo avanzando. A fuete limpio. Pa, pa, pa que surja. Para que surja. La gran misión de abastecimiento soberano en estos días debemos activar un conjunto de eventos para visibilizarla en los logros de estos meses y sobre todo compartir y comprometer a nuestro país, a los sectores productivos, con las metas y las políticas para que la gran misión de abastecimiento soberano en sus tres motores, agroalimentario, farmacéutico e industrial, se ponga al nivel que necesitamos para abastecer a nuestro país a través de los nuevos sistemas de abastecimiento. Y los CLAP, que hay que sostenerlo, con producción nacional, estamos haciendo un gran esfuerzo nacional e internacional. Bueno, los CLAP, ahora hay buenas ofertas para fortalecer todo esto de manera directa, con una inversión modesta, pero necesaria. Los CLAP a nivel internacional ya son famosos los CLAP. En Colombia, México, Panamá, Estados Unidos, etc. El Caribe, Trinieto Vago, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, etc. Y ahora el CLAP maternal, propiciando la lactancia materna, pero el apoyo a los niños de 0 a 24 meses. El CLAP de higiene y aseo del hogar y personal, para seguir rompiendo las mafias, ¿verdad? Y otras modalidades de CLAP, el sistema de tiendas de las CLAP, etc. La primera línea, la económica, está bien diseñada, tiene fuerza propia, tiene planes. Ahora necesita mucho compromiso y mucho método de trabajo en cada región. Cada región tiene además un ministro o una ministra que sirve como enlace, protector, padrino y madrina de cada estado. Ese ministro y ministra tiene que estar allá, de cabeza. Viernes, sábado y domingo, toda la semana, recorriendo los barrios, las cosas, las empresas, ayudando a la planificación, resolviendo el tiempo real problema. Mire, presidente, tal cosa. En estos días llegó el ministro Ramón Lobo del Táchira. Saludo al Táchira, a Vilma Mora. Y me dijo, miren el Táchira, mañana viene Vilma Mora a Caracas, tenemos una reunión. Porque entonces me trajo un conjunto de propuestas muy importantes para la seguridad del Táchira, para la economía del Táchira. El Táchira puede producir 6 millones de piezas de uniforme. Así, bueno, ha aprobado los recursos de antemano, Vilma Mora, para impulsar la economía táchirense. ¿Qué fuera del Táchira si no hubiera un gobernador como Vilma Mora, si no hubiera revolución? Abrieron el micrófono del Táchira para aplaudir. Entonces, compañeros, segunda línea, la seguridad. La seguridad, los cuadrantes de paz, las OILP. Tenemos que estar encima. Estuve revisando el informe que mandó el ministro Reverol anoche, hasta tarde. Estábamos viendo el juego. Taret, la almiranta, Hernández Dala, Sili y yo. Hasta la una y media que terminó el juego de pelota, ¿verdad? Y estábamos revisando la agenda, los informes, todo. Viendo el juego de pelota, sufriendo inning por inning y, además, revisando todos los temas. Estuvimos revisando, bueno, toda esta fase de desarrollo de la gran misión justicia socialista. Hay que seguir posicionándola, seguir construyéndola. Los cuadrantes de paz, las OILP. Ahí están toda la metodología de los cuadrantes. Esta es la solución, camarada. La solución no es seguir con el viejo modelo. Y leo entonces a Einstein, Albert Einstein. Vuelvo a leerlo. Yo diría que cada quien debería tener esta ficha y leerla todos los días. Porque como es un sabio, uno descubre la fórmula que sintetiza Einstein de la creatividad frente a la crisis, la descubre todos los días. Dice Einstein, atención, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Ya, ahí está. Sería suficiente eso. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Renovación, renovación, renovación. De nosotros como líderes y renovación con nuevo liderazgo también. El chavismo tiene una cosa tan hermosa que nos enseñó el comandante Chávez que es combinar la renovación permanente de los líderes permanentes llamados así o líderes históricos con el nuevo liderazgo de base que va surgiendo de las calles, de los barrios, de las universidades, de las fábricas, de los centros donde vive el pueblo. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Las verdaderas crisis es la crisis de la incompetencia. Yo diría también de la burocracia, de la corrupción, de la mentira, de la indolencia, del minimalismo. Agregaría yo humildemente a nuestro querido camarada sabio y socialista Albert Einstein. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas en los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Y a veces yo digo también eso, el burocratismo y la corrupción que impiden que se encuentren soluciones porque le quitan sus negociados y sus enclaves de robo, bandido en distintos niveles. Por eso la revolución tiene que ser implacable contra cualquier resquicio de abuso de poder, de corrupción y de burocratismo. esté donde esté y sea quien sea. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es saltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro, con maduro. Lo dice Einte. Lo dice Einte. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿Ves? Ya uno lee esto después de un año o dos años de esta batalla compleja donde nos han aplicado el método yugoslavo. Yo lo vengo denunciando en el 2013 para partir nuestro país en cuatro pedazos y entregarle un pedazo a tal país a tal país a tal país y entregarle nuestra riqueza a las potencias extranjeras. Nos subestiman, pues. Ya uno lee esto después de pasar el tiempo y se da cuenta que vamos en la línea de Albert Einstein. Somos chavistas einstianos. Entonces, segunda línea, crear lo nuevo en la seguridad. No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, no sigamos haciendo lo mismo. Profundicemos en la inteligencia, el desarrollo del SP3, el desarrollo de la inteligencia popular, los cuadrantes de paz como estructuras de garantía territorial de paz donde todo ciudadano tenga participación, protección, comunicación permanente. Yo le pido más esfuerzo, más apoyo, compañeros gobernadores, gobernadora, gobernadores al mando, compañeros que han ido a suplir, como en el caso de Tarek en Aragua, gobernadora al mando, o como el caso de Edwin Rojas en Sucre, gobernadora al mando, o como el caso de Anzuategui y Nelson Moreno, compañeros que han pasado al mando de sus estados y están mandando portuguesas, cugedes, que nos han prestado varinas, algunos cuadros para batallas centrales, nacionales. Siempre hay que estar renovando, moviendo los cuadros en la batalla. Bien lo sabe el general en jefe. Tercera línea, la consolidación de la misión, misiones y grandes misiones. El carné de la patria, el carné de la patria. Yo ahí pido un esfuerzo superior, superior, de organización, de definición tecnológica. Un esfuerzo superior. Del 1 al 100 hemos avanzado 10. Falta avanzar mucho todavía. No digo en la carnetización, que ya va casi por el orden de los 5 millones de carnetizados, con el 1% de las máquinas. Porque hemos tenido problemas con la tecnología, porque yo quiero que el carné se le entregue a la gente cuando se lo va a sacar. Yo no quiero que la gente se anote una lista, se tome una foto y el carné no le llegue nunca. Y como he insistido tanto en eso, hemos ido a un paso menos acelerado de lo que nuestro pueblo está listo y dispuesto. 10, 12, 14 millones de carnetizados vamos a tener. En el carné de la patria comprometido a echar adelante las misiones, grandes misiones. Fíjate, ya me acabo, mañana vamos a relanzar la misión José Gregorio Hernández. El 11% de los carnetizados, el 11% son personas con alguna discapacidad. Entonces tenemos que llegar a todas. Que es difícil, que algunos dicen que es imposible, no es difícil, porque una revolución nada puede ser imposible. Con el carné, sabiendo, ¿dónde está Pedro Pérez o Carmen Pérez que necesita de nosotros, que está en su hogar con algún problema por discapacidad? Por ejemplo, la misión José Gregorio Hernández tiene que retomar ese impulso y llegar con la salud, con la educación, con el deporte, con el amor, con la recuperación, con la inclusión, para poner un ejemplo. La misión Barrio Adentro 100%, lo hablábamos el viernes. Todos, todos los historiales médicos deben estar aquí para aplicarle entonces la 800 salud a la misión. Nadie en este continente, salvo Cuba, tiene un sistema de salud primaria, familiar, comunitaria como Venezuela. Nadie lo tiene. Por eso no han podido meternos en la famosa crisis humanitaria que ellos pretendían. Aquí el carné es para eso. Entonces, todas las ASIC, las áreas de salud integral comunitaria, deben estar integradas al carné y comenzar un proceso de carnetización de todos los beneficiarios, uno por uno, de la misión Barrio Adentro 100%. La gran misión Negro Primero, lo mismo, querido general en jefe, compañeros de la Fuerza Armada. Vamos a una carnetización a fondo de la Fuerza Armada con la gran misión Negro Primero, para hacer más eficiente todo el apoyo social a la vivienda, a la familia, a los estudios, al carrito y a las distintas cosas, pues, de la gran misión Negro Primero creada por nuestro comandante Chávez. Tercera línea, camarada, el carné de la patria, el carné de la patria, así como los CLAP en el 2016, fue la creación milagrosa, el carné de la patria, es la bomba atómica de la revolución bolivariana. Asúmanla con fuerza, con dedicación, con cariño. Por ejemplo, ya que me mira sonriente y moviendo la cara haciendo que sí, Ernesto Villegas, carné de la patria y las oportunidades comunicacionales, son ilimitadas para comunicarnos en tiempo real con 10, 12 millones de compatriotas. Nadie, ni por Facebook, ni por Twitter, ni por televisión, ni por radio, tiene esa capacidad. Por eso yo dije en estos días, frente al modelo del Big Data, ¿cómo es que llaman? ¿Y de la psicometría? Ya Venezuela tiene la cura, la vacuna contra la psicometría, el Big Data es el carné de la patria. ¿Ah? El Big Patria frente a la psicometría y el Big Data que quiere dominar a los pueblos, Venezuela tiene el carné de la patria. Big Patria. Segunda cuña, no me debes nada. En cuarto lugar, las obras públicas. Salazar Cole está haciendo un trabajo tremendo. Sí. Salazar Cole está haciendo un trabajo extraordinario. Lo están ayudando fuertemente. Salazar es almirante de nuestra gloriosa armada bolivariana. y bueno, muy querido. Como dicen por allá, muy querido él. Y está haciendo un trabajo. Tenemos que visibilizar más eso. Forma parte de la agenda ahora Tarek Elaizami, querido compañero. Teníamos unas pruebas por ahí, ¿no? ¿No las trajiste? Me acordé, teníamos unas pruebas nuevas. en documentos desclasificados de los Estados Unidos de cómo Estados Unidos reconoció la labor de nuestro vicepresidente ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela y en la región. Documentos oficiales de las agencias de los gobiernos de Estados Unidos. Documentos de ellos. Y hay muchos más. Todos los días están saliendo documentos. que desmontan la patraña que un grupo de traidores como pago y premio de la NSA y de la CIA han montado contra nuestra vicepresidenta. presidente. Hay un grupo de traidores que fueron de la revolución bolivariana. Algunos ya viven algunos ya viven en Estados Unidos otros están aquí tratando de dividir al movimiento bolivariano al movimiento revolucionario. Les voy a sacar sus pruebas. Después van a sudar frío y les va a dar diarrea cuando les saquen la prueba de cómo han trabajado para la CIA, para la NSA. Ese grupo de traidores que nuestro compañero los enfrentó valientemente también, además a los narcotraficantes son los responsables de las mentiras y patrañas que se han tragado y entregan como premio a esos traidores a la NSA y la CIA contra nuestro compañero. Como pago, pues, por su traición. Porque tempranito Tarek denunció a uno de ellos que por debajo tenía un alto cargo, hablaba contra el comandante Chávez y compilaba contra el comandante Chávez utilizando su confianza. Y tempranito, Tarek, yo no me voy a que haya callado esto. Mi papel es decir la verdad y que el pueblo sepa toda la verdad. Y tempranito el compañero Tarek lo develó, tempranito, por allá en el 2000, temprano. Y a ese señor le están pagando como quien le paga un premio metiendo a Tarek en patrañas y suciedades. Además de los narcotraficantes que formaban parte de las estructuras de la DEA que fueron capturados en Venezuela por Reverol y por Tarek y entregadas a las autoridades colombianas. Tenemos las grabaciones y recibos de felicitaciones y tenemos los documentos de felicitaciones del gobierno de Estados Unidos de entonces. Y hay otros traidores, por ejemplo, como el señor Rafael Izea. Todo el mundo sabe que trabaja para la CIA en Washington. Todo el mundo lo sabe. Lamento mucho porque fui amigo de él. lo lamento mucho, 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 Porque lo conocí en aquellos años duros. Pero parece que en Washington se aflojó en sus resortes morales. ¿Y quién lo enfrentó? ¿Quién lo denunció cuando llegó la gobernación? Nuestro compañero Tarek. Y ellos entonces allá en los órganos a los que dependen ahora y donde se están secando porque tienen el alma seca sufren una enfermedad terrible de sequetud del alma. La tienen seca. No encuentran un motivo para vivir, para sentirse orgullosos de los que son y dejar un orgullo de los que vienen atrás. También abonaron para ese ataque contra nuestro compañero vicepresidente. Pero como todos los ataques y todas las patrañas, Tarek, ten la seguridad, compañeros, Reverol y todos los compañeros que han sido objeto de ataque, compañeros todos, todos, los que han sido antes y ahora, tengan la seguridad que con la verdad ética, la verdad moral y las pruebas de lo que hemos sido y somos, nosotros vamos a salir airosos y todos esos ataques y todos esos pedientes de maldad se caerán más temprano que tarde. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Así que Tarek, hay que seguir trabajando con la confianza y la fuerza de que tenemos la razón, tenemos la moral y vamos a vencer con la verdad todos esos ataques. y los traidores uno por uno saldrán como los zapos que se ensartan, saldrán uno por uno. Aquí estamos los hijos de Chávez con la moral para enfrentar cualquier batalla y nadie me va a callar a mí. Yo voy a decir mis verdades, las verdades de esta revolución y espero que todo el mundo, como decía nuestro comandante citando la Biblia, el que tenga ojos que lo abra compadre, que nadie diga que no se lo dije y el que tenga oídos que oiga bien y el que tenga alma que la cuide y la tenga puro. ¿Verdad? ¿Estamos transmitiendo? Sí. Está bien. Tercer lugar, ¿verdad? Cuarto lugar, las obras públicas, tenemos que visibilizarlo más, compañero Ernesto Villegas, compañeros, todo, visibilizar, las comunidades incorporarlas más. Y en quinto lugar, el nuevo poder popular. En el nuevo poder popular, saben ustedes, está la consolidación del Congreso de la Patria, el equipo nacional, los 29 congresos, las 163 columnas, su consolidación en el trabajo, Darío, Héctor Rodríguez, compañeros, la consolidación de todos los movimientos. Eso es muy importante, abrir los brazos así y decir bienvenido, toda Venezuela bienvenida a hacer revolución, a cambiar el país. Toda Venezuela, abrir los brazos, la juventud en todas sus expresiones, las mujeres, la sexodiversidad, los movimientos obreros de trabajadores, trabajadoras, los movimientos campesinos, los movimientos de pescadores, hoy en el día de la pesca artesanal, un saludo a todos los movimientos de pescadores y pescadoras del país, los movimientos patrióticos, revolucionarios de militares en situación de reserva activa, los movimientos de los barrios, todos los movimientos del transporte, de la educación, todos los movimientos, el Congreso de la Patria, consolidarlo, está en la quinta línea del nuevo poder popular. Consolidar un nuevo pueblo patriótico, en moral, en ética, en compromiso revolucionario. Y el pueblo patriótico tiene que ponerse a la vanguardia, a la vanguardia de los cambios, de la revolución, del compromiso, de la lealtad, máxima lealtad del pueblo patriótico. Tengo moral para exigirla, moral histórica para exigirla. Máxima lealtad, un nuevo pueblo patriótico para la expansión de un nuevo poder popular. Le puedo ver los ojos y la cara a cualquiera por mi militancia revolucionaria. De toda la vida, casi desde niño, pues. Tenía cinco años, seis años, cuando ya estaba en estos caminos de la mano de mi papá. Ahí conocí a Aristóbulo. Yo sé por qué se ríen, es verdad. Aristóbulo, ¿tú llamabas o no llamabas para la casa? Todos los días llamabas a Aristóbulo. Todos los días. Entonces uno contestaba, papá, te estás llamando a Aristóbulo. Entonces para coordinar cosas, porque él era secretario juvenil de Caracas, del MEP, y mi papá era secretario general de Santa Rosalía. Entonces, hay moral. Yo tenía cinco años, seis años. Yo me acuerdo del acto de fundación del MEP el 10 de diciembre de 1967. Y Astroberto, era el otro que llamaba, Astroberto Pereira. Astroberto Pereira. Imagínese todos esos dos nombres. Papá, te están llamando de Marte a Aristóbulo y a Astroberto. De San Agustín, Astroberto. Ángel Zin, ¿te acuerdas? Tremendo dirigente juvenil. ¿Qué se hizo Ángel Zin? ¿Sí? Ángel Zin, muy querido, ¿viste? Era pelirrojo él, barbarroja. Los recuerdo. Ahora, y un tercer componente, es la columna vertebral del Partido Socialista Unido de Venezuela de fortalecimiento de las VCH, de los CLP, de las comunas, consejos comunales, de los movimientos comunales. En el caso del PSUV, Darío, está pendiente arrancar las jornadas de inauguración de las casas de trabajo popular Bolívar Chávez, las casas parroquiales del PSUV. Las casas bien diseñadas de trabajo comunal, de educación popular, de activismo, de propaganda, no que esté llena de gente todos los días trabajando. Casas Bolívar Chávez, esa es nuestra marca ideológica, política, cultural, la de nuestra identidad. Fortalecer el PSUV, sus bases sociales. El PSUV es algo más que un partido. El PSUV es una gran corriente histórica, es un gran movimiento sociocultural, sociopolítico, de la historia de Venezuela. Es el heredero del movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una guará, una pelusa. Y el movimiento Bolivariano Revolucionario 200, Freddy, es el heredero del ejército de los libertadores. Es la línea histórica, no es cualquier cosa. Un partido más, un partido más, un partido más, inscribir el partido, eso suena adeco. No, es nuestro movimiento político, nuestro partido. Cinco líneas, compañeros, hermanos, camaradas, amigos, amigas, en esta videoconferencia, para que vayamos al plan de las catacumbas, gobierno de las catacumbas. Ya dejo aquí al vicepresidente para que hagan el detalle de la agenda semana por semana. Marzo ha arrancado muy bien, les doy las gracias, ha arrancado, bueno, como tenía que ser, marzo de recuperación. Tengamos los ojos bien puestos en la agenda histórica también. Para abril viene los 200 años de la batalla de San Félix. Eso tiene que ser una celebración nacional. Ahí está nuestra ideología. Si somos capaces de meter en el corazón y en el alma de las niñas, de los niños, de la juventud, del pueblo venezolano, ese orgullo por José Félix Rivas, por la victoria de San Félix, por Bolívar. Si somos capaces de traerlos, o crita, esa historia grandiosa para que forma parte de la realidad, para que sea fuerza viva de la realidad y no sea simple testimonio aburrido y fastidioso de algo que fue, no es algo que fue, es algo que es y sobre todo es algo que está pendiente por ser, porque el proyecto de los libertadores está pendiente todavía y solo nosotros podemos llevarlo adelante. Así que, correcto, invito a todas y a todos, mañana va a haber una gran caravana de conmemoración de los cuatro años de la siembra del comandante el 15 de marzo aquella inmensa, gigantesca demostración de amor del 15 de marzo del 2013 cuando llevamos por las calles y autopistas de Caracas al comandante Hugo Chávez hasta allá, hasta su lugar de vigilia en el cuartel de la montaña, en el cuartel del 4 de febrero, allá donde está en vigilia permanente, donde el pueblo va a rendirle homenaje todos los días. Mañana, en horas del mediodía, los invitamos en todos los alrededores de la plaza de los próceres a incorporarse en bicicleta, en moto, en camionetica, en camionetota, en burro, en caballo, en todo lo que usted tenga. Véngase con su familia. Mañana vamos a marchar desde la academia militar del ejército donde se le rindieron homenaje al comandante Chávez hasta la colina del cuartel de la montaña. Bueno, camarada, me despido de ustedes. Me despido porque me dicen que están transmitiendo todavía. No sabía. Bueno, dije todo lo que tenía que decir. Correcto. Entonces, me despido de ustedes y a los que nos están viendo por Venezolana de Televisión, por otros canales. Seguramente Globovisión transmitió todo. Benevisión, Televen. Los invito a ver el primer programa de los CLAP a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. Gracias, camarada. ¡Hasta la victoria siempre! Los dejo con el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami. Gracias. Bien, ha sido la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En esta videoconferencia con gobernadores del territorio nacional. Es la información y devolvemos el pase a los estudios. Adelante.